En semanas los seres humanos cambiamos radicalmente nuestra forma de vida. El acceso a la información nos permitió adoptar medidas que ayudaron y siguen ayudando a reducir el impacto de esta pandemia. Nos resulta útil que se haya identificado el virus, porque con eso se lo puede rastrear y saber que su velocidad de contagio es extremadamente alta. También que existe la posibilidad de no desarrollar síntomas y tomar medidas como el aislamiento social. Nos resulta útil saber que el lavado frecuente de las manos es una medida eficiente para disminuir la posibilidad de contagio. Y también nos resulta útil saber los tratamientos que están siendo probados para combatir al virus. Toda esta información, que resulta útil para contener el impacto de la pandemia y salvar millones de vidas y puestos de trabajo, proviene de la ciencia. Y por eso es bueno confiar en eso. Para alimentar nuestra confianza es importante entender un aspecto fundamental sobre la ciencia. El conocimiento científico cambia. Los conocimientos que produce la ciencia son observaciones basadas en evidencia que se recogen a través de un método. El método de la ciencia permite que nuevos descubrimientos arrojados por las investigaciones reemplacen los anteriores ensayos de solución a los problemas. Inre Lakatos, filósofo de la ciencia, lo explica con las siguientes palabras. El método de la ciencia es, pues, el de las tentativas de solución, el del ensayo o idea de solución sometido al más estricto control crítico. No es, sino una prolongación crítica del método del ensayo y el error. Ante la pandemia del COVID-19, ¿qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué nos protege? ¿Qué nos arriesga? Son las preguntas que la ciencia busca responder. A comienzos de mayo de 2020, una publicación del diario El País menciona. Desde 2004 se publicaban de media unos 3.000 artículos sobre coronavirus al año. Ahora mismo se publican 700 cada día, por lo que llevamos unos 20.000 en 3 meses. Ante esta avalancha de información, la cautela y el rigor del análisis de las publicaciones son un aspecto fundamental para resguardar la confianza del conocimiento científico. Por citar un ejemplo que quizás algunos recuerden, en marzo circuló la noticia de que el ibuprofeno podría ser mortal en caso de contraer el virus. Pero esto está lejos de ser comprobado y hasta hoy no hay evidencia suficiente para comprobar esa afirmación. Por eso, para evitar confusiones, se debe adoptar un máximo de rigor y transparencia al entrar en el campo de la ciencia. Y esto se logra siendo prudentes al compartir las noticias, verificando la fuente y adoptando una actitud crítica si la noticia suena demasiado buena para ser real. El impacto de la pandemia pudo haber sido fatal sin los conocimientos que aportaron las personas dedicadas a las ciencias. Por eso, en nuestras manos también está cuidarla.